Fer, y Tere, pues hay que grabar ahorita que no está, ¿no? Va, va. ¿Qué hay ahí? A ver ahorita que no está Tere. ¡No! ¡Hey! ¿Qué están, chafarros? ¿Cómo están? Yo soy Tere Manifis y espero que estén súper, súper bien. Hoy les tengo un video que realmente ustedes me han estado pidiendo desde hace mucho, como que querían saber cómo era mi cuarto y así. Entonces, hoy les tengo el room tour. Y la verdad es que nunca he dejado como que pasen a mi cuarto. Pero hoy dije, bueno, vamos a enseñarles mi cuarto. Ustedes me lo han pedido mucho, así que espero que les guste. Aquí es el lugar donde todo pasa, o sea, así es. Este es mi secreto. Y ustedes lo van a ver en el video. Welcome to my room. Y pues bueno, uno de los lugares, los primeros lugares que les tengo que enseñar es este, porque es el lugar donde más me la paso, donde me la paso haciendo varias cositas. Es el lugar donde edito. Aquí es el lugar donde edito todos los videos. Aquí está mi computadora, que ya sé que es súper viejita, pero realmente a mí me gusta. Yo la amo, la amo con todo mi corazón. En esta parte yo guardo las ideas, por decir, se me ocurre algo para algún video. Y pues yo lo empiezo a anotar, lo empiezo a poner en esta libretita. Y también tengo un folder donde guardo los videos que ya llegué a subir, por decir, de las notitas que tengo y todo esto. Lo guardo aquí para ya no repetirlas. Y pues bueno, aquí básicamente tengo todo lo de la maniwi, todo lo que llega a ser la maniwi. Aquí por decir, tengo mis lentes que utilizo. Siempre lo estoy sacando, entonces aquí los guardo. Trato de tenerlos aquí siempre. Y también de este lado tengo varias fotitos y varias cartitas que me han dado, que me han dado mis amigos, que me han dado ustedes. Aquí las guardo. Y algo que no puede faltar aquí es el oso teddy, porque realmente es súper, súper suavecito. Algo que tienen que saber es que yo amo las cosas que son súper, súper suavecitas. Y el oso teddy es algo que a mí me encanta. Aparte tienen que saber que mi silla está horrible. Está súper dura, entonces cuando yo tengo que editar un video por lo regular, me tardo un poquito y lo que hago es poner al señor teddy acá. Me pienso en él y comienzo a editar. Pero bueno, este es mi lugar favorito de los favoritos de los favoritos. Otro lugar que me encanta y realmente este no me la paso todo el tiempo ahí, pero también es de mis favoritos. Es el lugar donde me produzco. Y es por hacha. Y pues bueno, este es otro de los lugares donde más me la paso porque... Bueno, no me la paso aquí, pero realmente este es uno de mis favoritos. Porque aquí tengo como todas mis cremas. Yo soy fan de las cremas, de las cosas que me dejan como la queso de cita, como todo eso. Me encanta, a mí me encanta la suavidad. Entonces todo lo que me deje como suavecito, por decir, los bálsamos y todo eso, me encanta coleccionarlo. De hecho aquí tengo como todos mis bálsamos. Mis cremas, soy fan de las cremas, me encantan las cremas que tienen olor. Que no sé, ¿saben? Como que todas las cremas que tienen olor para mí me encantan. De hecho yo colecciono cremas. Y aquí tengo como todas mis brochas. Me gusta muchísimo todo eso. Aquí está mi cajón de mis maquillajes. O sea, aquí tengo como bálsamos, puras cremas. Y aquí están todos mis maquillajes, mis labiales, sombras, rimel y como bronzer y todo eso. Esas cosas las tengo aquí. Realmente casi no me maquillo, pero me gusta tenerlo. Por si algún día me toca maquillarme o algo así. Y pues bueno, este es otro de los lugares favoritos que tengo. Si no es que el mejor, el que más me gusta a mí. Porque aquí es donde me pongo a pensar en las ideas para nuevos videos. Donde me pongo a descansar, donde duermo horas y horas y horas y horas. Ya saben que a mí me encanta dormir. Aparte aquí también es donde leo. Pongo a leer ahí unos libros. De hecho aquí tengo como mi lámpara para leer. Y bueno, aquí abajito tengo como mis libros. Aquí tengo un cajón donde están todos mis libros. Cuando no puedo dormir, lo saco y me pongo a leer un ratito. Y pues bueno, como ya saben, este es el lugar donde más me relajo y donde más me gusta. Ya saben que para mí este es uno de los lugares favoritos. De hecho este es uno de los fondos que utilizo para grabar mis videos. Y pues bueno, aquí tengo mis tres repisas. Porque realmente yo casi no tengo como buros y todas esas cosas. Yo siempre soy como más de repisas. Y en esta repisa tengo cositas que me gustan y que todo esto de hecho me lo han regalado. Entonces aquí lo tengo arriba. Y esto me sirve como fondo de los videos. Este es un cubito que me regaló un amigo que se llama Leo, que es de Cancún. Que de verdad lo quiero mucho y este me lo regaló. Y esta muñequita que también me gusta muchísimo. Esta muñequita a mí en lo personal me gusta porque me la regaló mi hermano que un día se fue a Cuba. Pero miren esto. Y realmente me gusta porque mi hermano casi no me regala cosas. De hecho esta es la primera muñequita que me regala. Entonces la amo como no tiene ninguna idea. Y pues bueno, tengo unas botellas de vino que me regaló una amiga de Chile. De este lado tengo un arbolito que hice viendo un video de Yuya. Lo hice y aquí puse todas mis caceritas, mis collares. Y la verdad es que me ha gustado entonces y la segunda repisa que me gusta más de todo mi cuarto es esta de acá. Y pues bueno, esta es otra de las repisas que más utilizo porque realmente, no sé, como que aquí tengo las cosas que más me gustan. Para empezar está el cuadro de los 100.000 seguidores. Este es el cuadro de los 100.000 seguidores cuando llegamos y me lo mandaron, lo puse aquí. Junto con esta plantita que a mí me encanta. Esta plantita me la regalaron y es una plantita que a mí me gusta porque es una flor. Se llama flor de... Ay, realmente no me acuerdo cómo se llama. Pero lo bonito de esta flor o esta planta o esta rosa, realmente no sé qué es. Es que como ven está toda seca, pero al momento de que le echas agua, la flor se empieza a abrir, a abrir y se empieza a poner de color verde. Entonces me encanta, me encanta. Y la tengo al lado de mi simbolito del chin-chan. Creo que ustedes no sabían, pero a mí este símbolo me gusta muchísimo. Entonces me gusta coleccionarlos también junto con mis velitas de aroma. Y a mí yo creo que eso me gusta mucho. Todo lo que tenga aromas y azudecitos y todas esas cosas a mí me enamoran. Y pues bueno, en la parte de acá, realmente este es un lugar como que está escondidito de mi cuarto. De hecho aquí es mi armario. Y pues bueno, este es mi armario. La verdad es que a mí me gusta acomodar todo por colores. Aquí están como los rosas, verdes, azules, amarillos, blancos. Todas las blusas que voy utilizando, por decir, ahorita que en las tardes hace calor, utilizo muchas blusas sin mangas. Entonces aquí las voy colgando y aquí tengo dos cajones y en este cajón tengo como mi ropa interior. Aquí lo guardo, mis trajes de baño, todo eso lo guardo aquí. Y bueno, en este otro cajón yo realmente guardo todas mis cosas femeninas. Femeninas. Ay, salió muy acá. Guardo todas mis cosas íntimas, como pastillitas para el dolor de panza, papel de baño. Y también llego a guardar mis toallas femeninas. Hoy yo he estado utilizando estas de Oldway porque me las dieron a probar a mí en un viaje que hice de Oldway Sur. Inclusive me acaban de mandar la nueva toalla de la estrellita con cubierta suave y a mí me gustó muchísimo. Estas han sido mis favoritas ahorita. De hecho, estos ya casi no tienen. Pero bueno, a mí en lo personal me gustan mucho los protectores diarios. A mí estos son los que más me gustan. Estos yo se los recomiendo mucho, chicas. La verdad es que a mí estos me hacen sentir muy cómoda, así que son los que utilizo. Y de este lado es el último cajón que tengo. Aquí tengo también cremas. Tienen aroma, ya saben que a mí me gustan las cremas. Y en este cajoncito yo guardo como todas mis mascarillas para la cara. Estas me gustan mucho, yo las utilizo como dos veces a la semana. Y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado el video de hoy. Ya sabes que si te gustó el video regalame un like, ponlo en favoritos. Y también recuerda suscribirte a mi canal en la parte de aquí abajito. Que por cierto, ya somos 300 mil seguidores. Y con esto yo subí una nueva sección. Que a ustedes le tienen que poner el nombre y el día en que quieren que se suba. Si el jueves o el viernes. Así que todavía tienen tiempo para decidirlo. Y por cierto, me gustaría que me pusieras en los comentarios. Tú tienes algo en común conmigo, con las cosas que vieron a ver mi corto. Realmente yo creo que él sigue muy corta, así que esto fue algo bien extraño. Pero bueno, eso no importa. Yo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Qué comida de perro? ¿Cómo echaste huevo? Y aparte la tuya estaba calientita. ¿Y tú si te la puse un minuto? Ya está. Yo le puse tu minuto a cenar. No, la comida de perro. Uy, se siente asquerosa tu pizza. ¡Ve esto, ve! Dámelo todo. El destino lo sabía. Y hoy te puso ante mí. ¿Qué? ¿El amor de mi vida se quita? No, ya no quiero nada. ¡Ay, qué asco! Le da pena. Yo no tengo fotos. ¿Pero por qué me las agarras? Aquí estoy recibiendo acoso sexual de parte de la chata. Me acaba de manosear. Así que recuerden. No, no, no. Rewind.